Primero, esto. Hola, bienvenida, soy de Omar. Aquí está el delito y mi. Este es el delito. Este es este. Sí, mi amor. A mí me gusta la gente. Sí. Vamos a desatar. Me voy a dejar un poquito. Primero, este. Este, este, este. Este es el primero, después de esto. Este es esta. No, mira, se mueve. Se mueve solo. Y mi hueso. Sí, quiere más. Aperta. Sí, quiero más. Con cuidado. Vamos a desatar a nuestro boltero y vamos a empezar a echar la roja. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Es así, despacio, despacio y no te lo vas a botar en los pies, despacio, ahí está. ¡Oh, qué linda! Ya ves. Está linda. Está linda. Y en el piso me gusta que está lindito. No, 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 no. No sé si va a ir porque eso no aguanta, se va a romper. Sí. Cuando se intentes, eso lo estás ahí para adentro, así, ¿no? Se va a arruinar. Sí. Ahorita lo vamos a limpiar. Voy a buscar unas cuellitas ahí. Mami. ¿Qué? ¿Cómo lo vamos a limpiar? ¿Ah, sí? ¿Sí? Bueno, ¿sí con agua o no? No, con agua no. Así como que con toallitas húmedas. Sí. Ajá. ¿Cómo arriba? ¿Allá? 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 Sí. Ahí lo vamos a limpiar. ¿Y dónde vas a ver la escalera? Ah. Allá está la escalera afuera. Entonces, ahorita vamos a empezar. No, no, ahí no le de vuelta. Ahí no le de vuelta. Porque si no, no va a poder abrir. Ahí echaste llave. Ahí está. Ahí está. Vamos a ir a buscar unos trapitos para limpiarlo. Porque tiene algo de polvo. Y luego vamos a empezar a cargar las cosas, las bolsas del cuarto para meter la ropa aquí al ropero. Y ahorita ya empezó a limpiarlo. Ahí está limpiando ya. Bueno, te voy a dejar este que lo limpies tú. Y yo voy a limpiar este. Este no está tan sucio, pero antes de meter las cosas, pues le vamos a dar una sacudidita. Mami. ¿Qué es eso? Sí, mi amor, ahorita. Yo le saqué el agua a la toallita húmeda para que no se humedezca. Puede que no se humedezca, porque no se humedezca para que no se humedezca. Puede que no se humedezca. Puede que no se humedezca, pero te lo vayas a sacar el agua. Porque no se humedezca. No se humedezca. Ahí está. ¿Qué está? Ah, no. ¿Tiene? Sí, no hay que ir abajo. Limpió, ¿eh? ¿Cómo vas a hacer ruido? ¿Cómo vas a hacer ruido? Me voy quedando. ¿Te voy quedando? Sí. Bueno, ya que me está ayudando. Ahí me gusta ayudar mucho. ¿No está parado? Sí. Me gusta ayudar. No, 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 no. Sí. Ahí estamos. Ya está. Todo por si te vas a hacer. ¿Quieres ver? Un poquitito nada más. Y ya está por dentro. Ahí les voy a mostrar. Mami, con permiso. Aquí voy limpiando. Muy bien. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Usa mucho! ¡Muy bien! ¡Esa! ¡Esa! El video me doy la mano. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Ya voy a escribir el video! ¡Ajá! No te digo ahí nada más. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No me entiendo, ¿no? Para que voy... ¡Orá lo mío! ¿Me ves? ¿No? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Qué te digo? ¿Y vos los pies izquierdo a eso? ¿Sólo así? ¡Ay, yo los calzo! ¿Y qué te digo? ¿Y qué te damos? ¡Adiós! Ahí estamos, ya terminó este pedazo ¡Adiós! Un papelito, chiquito ¡Adiós! 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 ¿Necesito mas sencillo? ¿Ya debemos fuego? ¿Qué afuera? ¿Qué es lo que ya no hay que moverme aquí, ya? Ay, Anse, mira que está limpia Que está limpia Yo ya terminé ¿Ya terminé? ¿Sí? No puede ser Me manda una toallita húmeda ¿Cómo te manda? Me manda toda ¿No? Bien Ahora voy, este Gente, solo voy a limpiar todo Y listo Y ya Bien Ahora sí necesito otra Pero yo no las Estamos adaptando bien como yo Porque es una bien De la venta ¿Ya? Bien ¡Aquí está la solida! ¡Ay no! ¿Está la solida? Ya, ya está la solida Cuidado 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 con las manos 2 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 8 7 7 7 8 10 11 11 y 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